Estos son los niños youtubers que ganan más dinero que los futbolistas, con ingresos por encima de los 10 millones de euros. Estos niños tienen unos ingresos superiores a la inmensa mayoría de los deportistas de élite. YouTube es la nueva televisión, se ha convertido en la plataforma de lanzamiento preferida por jóvenes dispuestos a saltar a la fama y hacer dinero mostrándose frente a la cámara. La mayoría de los youtubers hablan sobre música, videojuegos o deportes. Otros como PewDiePie, el primero en lograr los 10.000 millones de vistas, se ha convertido en una verdadera sensación. Los cuentos, los juguetes, los dibujos animados, los videoblogs y las series infantiles están catapultando la fama a nuevas y cada vez más jóvenes estrellas de YouTube. Su éxito se traduce en miles de millones de dólares. Pero ¿Quiénes son y de qué temas hablan los youtubers niños mejor pagados de la plataforma? Te lo contaré a continuación, no olvides suscribirte y activar la campanita. Los niños youtubers, Triankají, especializado en reviews de juguetes y Anastasia Ranciskaya, han conseguido situarse entre los 3 canales de YouTube mejor pagados del último año. Esto según la revista Forbes. El listado lo conforman 10 youtubers, tanto niños como adultos, pero se priorizan solo 2 niños que se encuentran en primero y tercer lugar del top. Kají y Ranciskaya han logrado así situarse por delante de estrellas consolidadas de la plataforma de video de Google, como PewDiePie o Red Online, autores del canal Good Mythical Morning. La última lista publicada por la revista Forbes abarca los ingresos recibidos por los influencers, sin descontar impuestos ni pagos como asesores y abogados, desde junio de 2018 al mismo mes de 2019. En este periodo, el niño de 8 años, Triankají, que comenzó a los 3 años en su canal de YouTube, Triank's Toy Reviews, es el que prueba juguetes. Ha logrado unos ingresos de 26 millones de dólares. Actualmente posee una línea con más de 100 juguetes, un programa en Nickelodeon y un acuerdo con la plataforma Hulu. En tercera posición de la lista de los 10 youtubers mejor pagados, se encuentra otra menor youtuber, Anastasia Ranciskaya, que en 2019 logró recaudar por su canal 18 millones de dólares. La niña de 5 años, de origen ruso, publica en canales como LikeNazia, videos en 7 idiomas, de ella jugando con su padre y ya cuenta con el apoyo de marcas como Legoland y Danone. El podio lo completa en la segunda posición el canal Do The Perfect, protagonizado por 5 amigos especializados en retos y récords, que en el último año amasó más de 20 millones de dólares. Por detrás quedan otras estrellas de YouTube como Retanline, cuarto con 17,79 millones de dólares, el youtuber Jeffree Star, especializado en maquillaje, quinto con 17,29 millones de dólares y el gamer Preston Artsman, sexto con 14,23 millones de dólares. Cierran el top 10 de youtubers más pagados de 2019, los gamers y Markiplier, ambos con 13,22 millones de dólares, el jugador de Fortnite, DanTDM, con 12,20 millones de dólares y el también gamer, Banos Gaming. Si llegaste hasta esta parte del video, espero me dejes un buen like, un buen comentario y te suscribas a este canal. Muchas gracias.